de Los Verdes quiere demostrar la relación existente entre el empresario Ángel Fenol y uno de los concejales del equipo de gobierno imputado en el caso Brugal, Manuela Badía. La fotografía recoge un momento de la charla que mantuvieron ambos en la puerta trasera del Ayuntamiento de Orihuela la pasada semana y que en momentos, según testigos presenciales, se tornó tensa. Para Los Verdes no existen motivos para que el polémico empresario, cabecilla según la policía judicial de la trama de corrupción más importante de la comarca y uno de los concejales que fueron detenidos en el marco de Brugal, se reuniesen en el aparcamiento del Ayuntamiento a escondidas. Para Culiañez, concejal de Los Verdes, esto sólo demuestra a quién le deben las cosas los concejales del Partido Popular. Desde Los Verdes nos preguntamos qué cuestiones tiene que tratar Ángel Fenol, qué cuestiones tiene que tratar Ángel Fenol si, como dice el Partido Popular, entre él y el Ayuntamiento de Orihuela no hay contrato alguno. Si es referente al pago del dinero que el Partido Popular le debe al señor Ángel Fenol, éste deberá ir a la intervención municipal, pero no con el concejal Abadía, con quien ya tuvo bastante trato durante la operación Brugal. Esta conversación y las últimas que ha mantenido este empresario cuando ha venido al Ayuntamiento, recordemos que hace dos semanas volvió a venir y desató el nerviosismo en el Partido Popular, lo único que demuestran es que él, el señor Fenol, es el verdadero jefe de Mónica Lorente y de su grupo. Y no sólo porque esté detrás de la basura y de la trama de la basura en Orihuela, como afirman los documentos policiales, sino porque el Partido Popular sabe y es consciente de que si está en el poder es en gran parte gracias a Ángel Fenol. Para Los Verdes, los ediles del Partido Popular son rehenes de este polémico empresario y el Ayuntamiento de Orihuela y todos sus ciudadanos la víctima de toda esta situación, que además ha originado el caso Brugal, uno de los casos de corrupción más importantes de la provincia de Alicante. Queremos expresar hoy el hartazgo que nos produce ver al Ayuntamiento de Orihuela, a la ciudad de Orihuela relacionada con personajes como este. La vergüenza de saber que nadie, nadie, ni Mónica Lorente, ni los concejales imputados han dado una sola respuesta en pleno y en sede municipal sobre su imputación y sobre las investigaciones de la operación Brugal. Y ellos son representantes de los ciudadanos. Ellos representan a Orihuela y no han dado ni una sola explicación y, por supuesto, no han tenido la más mínima dignidad política para diminuir. Esta es la demostración más palpable de que los concejales del Partido Popular y la señora alcaldesa son rehenes de Ángel Fenol y muchos de ellos, parte necesaria, porque además así aparece en el sumario de la operación Brugal, parte necesaria en toda esta trama que nos cuesta a todos los oriolanos cientos y cientos de millones de euros.